Vamos a empezar, como he dicho antes, por entender qué es la fisión nuclear. O sea, cómo funciona realmente la fisión para producir, al final, algo que es bueno para el humano. ¿Qué es la fisión nuclear? Comencemos por aquí. Pues fisionar algo es romperlo. La fisión nuclear es romper un núcleo de un átomo. Bueno, todos sabemos de nuestros estudios de primaria que los átomos están formados por un núcleo y un enjambre de electrones alrededor. Al principio se pintaban como unas órbitas, pero en realidad es como un enjambre de abejas, más bien, que están alrededor, que son los electrones. Nos olvidamos de momento de los electrones porque son secundarios en la energía nuclear, porque tienen muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, la electricidad, la conducción de la electricidad, la electrónica, todo tiene que ver con los electrones. Pero lo que realmente nos interesa en la energía nuclear es lo que está en el núcleo. Por eso se llama energía nuclear, precisamente. En el núcleo que tenemos, tenemos dos tipos de partículas, protones y neutrones. Los protones tienen carga positiva, los electrones negativa, y los neutrones no tienen carga, son neutros. Bueno, pues el número de neutrones que tiene un átomo, perdón, el número de protones, indica el elemento químico que es. El hidrógeno tiene solo uno, y si vamos subiendo, llegamos hasta al uranio que tiene 92, ¿vale? 92 protones. Pero dentro del núcleo, el uranio tiene muchas más partículas, porque también tiene neutrones. Y entonces, hay dos tipos de uranio en la naturaleza, el uranio 235 y el 238. Son dos isótopos, pero no hace falta que nos memoricemos la palabra, sino dos tipos de... Estás apuntando, ¿eh? Con papelito, lápiz y... Dos tipos de uranio, vamos a decir que son dos tipos de uranio, el uranio 235 y el uranio 238. Bueno, la fisión consiste en romper un núcleo muy grande, como es el de uranio, que tiene muchas partículas en su interior. Da la casualidad de que el que está con más abundancia en la naturaleza, el 238, no fisiona casi nunca. El que fisiona es el 235. Que es más limitado. Hay menos cantidad. Hay un 0,7% en la naturaleza. Luego, si quieres, hablaremos de eso, porque lo podemos rescatar cuando hablemos de por qué una central nuclear no puede explotar con una bomba atómica. Luego hablaremos de eso. Bueno, cuando rompemos un núcleo de uranio, lo que ocurre es que se producen nuevos elementos de la tabla periódica. Por ejemplo, hierro, estroncio, bario, plata, platino, lo que sea. Otros elementos de la tabla periódica que tienen un tamaño más pequeño. Y al romperse, se libera rayos X, rayos gamma, o sea, muchísima energía. Y al mismo tiempo, también nuevos neutrones que salen liberados. Esos neutrones, al liberarse, vuelven a colisionar con otros núcleos de uranio 235 y vuelven a romperlos. Eso es lo que se llama una reacción en cadena. Es una expresión que se utiliza en el lenguaje coloquial y viene de la física nuclear. Es cuando una fisión genera unos neutrones, que esos neutrones a su vez generan otra fisión y rompen otro núcleo. Esa es la reacción en cadena. Bueno, pues esa liberación de energía y de partículas es el calor que debemos aprovechar para calentar un agua. Que ese agua se acaba convirtiendo en un vapor y ese vapor es el que mueve una turbina. Una turbina que está conectada en el mismo eje a un generador eléctrico, como una dinamo de las antiguas bicicletas que teníamos, un generador eléctrico, que es el que produce la energía eléctrica. O sea que al final la fisión se basa en eso, en separar esos núcleos, provocar esas reacciones, esa explosión de energía, y esto atado a diferentes elementos, hasta la turbina que gira y da altitud. Exactamente, pero es una reacción en cadena controlada. Una bomba atómica es una reacción en cadena incontrolada. Pues en este caso es una reacción en cadena totalmente controlada. ¡Gracias! ¡Gracias!